Fantasías Miguel presenta La Tía Con ¡Ya llegué! ¡Ya llegó su tía consistida! ¿Cómo estás? ¡Mallito hermoso chiquito! Oye, veo que tus alumnos ya están totalmente avanzados y están decorando una calavera. Mira, Mayito, me encanta esta manualidad. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, qué oso! ¡Ay, Mayito! Esta es una calaverita que sirve para el día de Halloween y para el 2 de noviembre. ¡Ok! ¡Para el día de muertos! Y está bien padre porque ahora sí cada quien lo hace a su gusto. ¡Ay, me encanta! ¿Y cuáles son los materiales? Los materiales son un cráneo de fomi. No, no es de fomi, es de hielo seco. Es una calavera. Es una calavera. Ocupamos pinturas textiles que estas me encantan porque secan rapidísimo. Ocupamos de estos stickers que son como brillitos, perlitas y hay de diferentes colores y sabores. ¡Ay, me encantan! Y podemos ponerle flores si es de tu gusto a la calaverita aquí arriba. Para que sea muy así como muy mexicana. Ajá. Entonces, y ya lo básico. Tijeras, silicón. Ocupamos un plumón también. Claro, plumón del Cheo. ¡Qué gusto! Entonces, esta es nuestra muestra. ¡Ay, qué bonito! Casi se parece a Valeria. ¡Me encanta! Oye, ¿y dónde puedo encontrar todo esto, mi querida tía Conex? ¡Ay, pues con mi patrocinador, Mayito! En Fantasías Miguel. ¡Corazones! Les quiero pedir que vayan a Fantasías Miguel. Yo me divierto muchísimo porque encuentro todo lo que me imagino. Todos los materiales que necesiten para sus manualidades. ¡Ay, me encantan! Trabajos escolares para decorar su casa y todos sus eventos están en Fantasías Miguel. Contamos con más de 50 mil artículos de excelente calidad y a precio realmente justos. Además, me encantan los tres meses sin intereses. Consulten los montos y tarjetas que participan porque también pueden emprender su propio negocio, Mayito. Si quieren hacer cosas tan lindas como las que yo hago, no lo piensen más. Visiten Fantasías Miguel en cualquiera de sus cinco sucursales aquí en Monterrey. Ubícalas en el centro, una en la calle Ocampo y otra en 5 de Mayo. También en Plaza Citadel. Otra más en Avenida Garzasada y por supuesto en Avenida San Jerónimo. Y no lo olviden que con la tía Connie y Fantasías Miguel ¡Haz algo único! ¡Claro que sí, tía Connie! Bueno, ya ves, ¿tú qué vas a hacer, tía Connie? Mira, vamos a terminar esta porque yo ya la empecé. Ya le pusimos aquí, Chiquen está haciendo con la pintura textil todas las figuritas de la cara. ¡Qué bonito, mi amor! ¡Me encantan! Oye, pero las calaveras tienen diferentes texturas, ¿verdad? Sí, tienen diferentes texturas. Por decir, aquí manejamos todo lo que viene siendo la pintura textil. ¡Ah, mira! Podemos ponerle unos brillitos. Pónselos, Chiquito, mi amor. Aquí están. Mira, hay de muchos sabores y de colores. Yo voy a poner las flores a esta calaverita para que esté igual con su gemela. ¡Ay, me encanta! ¡Valeria! ¡Ay, mi amor! A ti no te conocía, Chiquita. ¡Ay, cómo está, tía! ¡Póngale el micro, mi amor! ¡Cómo está, tía! ¡Mire! ¡Qué bonito! Luego aprendió esta muchacha. Le pusiste brackets a la calaverita. ¿Este tiene sabor? No, no, no. No se come, corazón. No hace daño, pero no es una cuestión comestible. ¡Ay, me encanta, Valeria! Y entonces, así va a quedar su calaverita. La verdad, aquí, Mayito, ¡ay, me encanta esta! ¿Por qué? Porque esta la pueden hacer a su gusto. Puede que no sea igual que la de Chiquen, que no sea la igual de Valeria, y todo esto lo encuentran en Fantasías Miguel. Ya lo saben, señores, la tía Connie siempre con sus manualidades maravillosas y todo el material es por... ¡Fantasías Miguel! ¡Si le cambia! Fantasías Miguel presentó La Tía Connie